hola equipo nuevo vídeo vídeo dedicado a los productos del iplus a los productos mercadona productos de supermercado del supermercado de mercadona realmente yo entiendo que no es lo más correcto en un canal que está destinado a la alta gama como es este lista edición limitada destinado a productos que bueno investigamos que son caros que merecen la pena y entiendo que en este caso pues los productos de mercadona los productos del iplus no tendrían cabida pero nada más lejos de la realidad en la medida en la que lo que yo quiero es que entendáis por qué merece la pena comprar determinadas cosas algunas son un capricho otras realmente valen lo que cuestan y esa es la finalidad de este canal a mí como a todo el mundo me gusta lo bueno lo bonito y lo barato pero no en todos los campos concretamente hay casos como es el caso por ejemplo de la alta gama en el mundo del maquillaje en el que no quiero lo bonito quiero lo precioso no quiero lo bueno quiero lo maravilloso y no me importa que no sea tan barato y tanto de que son maravillosos y que son extraordinarios y que merece la pena y que son verdaderos descubrimientos de sus productos del iplus que bueno pues habrá que probarlos y habrá que ver si realmente estoy perdiendo el tiempo y estoy mal pasando mi dinero y merece la pena dejar a un lado la alta cosmética porque por cinco euros por seis euros que puedo encontrar lo que en otros de 50 de 40 o de 100 y por eso estamos hoy aquí en concreto yo estos productos no los tengo no los tengo en mi colección pero bueno pues una amiga me ha dejado su neceser me ha dejado su bolsita de maquillaje con una selección maravillosa de los top de los productos virales de tiktok de esos que ella ha dicho a ver este 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 y este con los que ella se maquilla y bueno pues vamos a ir analizando maquillaje delineadores perfiladores rubores pues un poquito de todo pues comenzamos vídeo ya que tenemos mucho trabajo por delante comencemos por uno de los cosméticos que está mejor posicionado dentro de los cosméticos de mercadona dentro de la línea de deli plus que son los maquillajes existen diferentes tipos de maquillajes según que estén destinados a conseguir un look más natural lo queremos más cubriente menos cubriente en concreto yo tengo dos de la línea este que es el luminoso y este que es el hidra vital comencemos por el que menos me gusta de los dos que es el hidra vital este es supuesto en mi gusto y en mi consideración en primer lugar lo mejor que tiene es que tiene factor protector que no tiene el luminoso un factor protector 25 pero luego en contra pues tiene una serie de cositas que hacen que no me guste nada 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 nos dice la marca que es un 3 en 1 que es hidratante que es reafirmante y antiarrugas lo que es el aspecto de tratamiento antiarrugas en la composición del mismo no tiene una cantidad suficiente de los ingredientes no tiene una investigación no tiene una base científica lo suficientemente potente como para que sea el mejor antiarrugas del mundo así que en ese aspecto no sería por lo que yo lo compraría hidratante no me lo parece en absoluto me parece que reseca un montón que tiene además un efecto máscara importante que es muy difícil de difuminar de extender porque no arrastra no se queda es con yo diría que la piel lo absorbe rápido y entonces no es fácil de conseguir ese aspecto uniforme que nos dice deliplus que tiene como característica básica dice que el acabado es natural y juvenil no me lo parece para nada entiendo que si alguien tiene que ponerse este tipo de maquillaje tiene que ser una persona joven porque desde luego si ya tienes tus líneas de expresión tienes tus arruguitas tienes la piel más desgastada este maquillaje lo que va a hacer es potenciar esas imperfecciones y esos defectos así que no no para nada ni siquiera cuando tenía 15 años me habría lanzado por este tipo de productos un maquillaje pesado efecto máscara bueno es que de verdad os lo digo ya veis es ya en el acabado veis como es bueno el color es que es completamente inadecuado para mi tono de piel pero fijaos que basta es que es pasta entiendo que puesto mucho pero es que lo intentas extender y es que no se integra no se absorbe y bueno pues efecto máscara lo que se dice efecto máscara yo cuando utilizo un maquillaje me gusta que ya el hecho de que estos bordes se queden tan 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 demarcados en la piel pues me pone de manifiesto que no está fundiéndose con la misma no me gusta nada reseco es que no ni siquiera bueno ni siquiera el olor me me agrada porque huele a producto artificial no 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 y es que no me gusta nada 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 y es que no voy a dedicarme un segundo más a hablar de lo siento yo entiendo que habrá muchas de vosotras que os encante pero no y en el caso del maquillaje luminoso pues reconozco que ahí está un poquito por encima del anterior es en textura más líquido aquí el tono bueno es que el tono es más apropiado pero no nos guiemos por el tono porque hay muchísimos más tonos pero en este caso pues es mucho más fácil de extender también tiene ese acabado que es más luminoso y pues esto hace que ante la textura súper seca del anterior este me parezca maravilloso al lado del otro ahora también os diré que no es uno de mis maquillajes favoritos para nada porque no porque cueste cinco euros o cuatro euros y medio o cosas y eso sí me gusta pero bueno es que hay cosas que yo no le pondría en la cara ni ni regalar pues en este caso el maquillaje está bien no está mal es un maquillaje que tiene un cuadro natural es construible pues a darle capitas y dar una mayor cobertura pero en ningún caso me parece que sea un maquillaje súper súper natural aunque la marca nos lo venda como tal porque no sé igual que el anterior pues no llega a absorberse suficientemente en la piel es verdad que estoy acostumbrada a maquillajes algunos que tienen un acabado de acuoso otros que son CC cream otros que son BB cream algunos otros a maquillajes realmente interesantes realmente buenos y sobre todo también a poder jugar con diferentes cosméticos con diferentes fondos de maquillaje que me permiten los días que no quiero muy maquillada utilizar uno los días que quiero un efecto más acertiopelado utilizar otros o los días que quiero un acabado más luminoso utilizar otros y en este caso este maquillaje pues no me resulta útil para ninguno de los acabados que acabo de mencionar es un maquillaje bueno pues que si no tienes más opciones pues no está mal si igual al tono y camufla imperfecciones si tienes manchitas y tiene granitos pues si si los camufla sin tener la textura sí que corre sí que se difumina así que es fácil de extender ese acabado luminoso que aparece además en su propio nombre pues no lo encuentro por ningún lado una vez que seca me parece que es demasiado seco que no es especialmente hidratante que no es para nada especialmente luminoso para mí es un acabado mate y ese acabado ligeramente empolvado que suena muy bien y muy bonito escrito en lo que es el epígrafe de las características del producto pues madre mía quien lo haya escrito está claro que no ha probado un maquillaje realmente hidratante realmente resplandeciente luminoso y empolvado no así que pues está este maquillaje no está mal ya os digo pero bueno pues pues eso delineador de ojos bueno tiene más tipos y este es el clásico de madera de sacar punta con su esponjita en la parte en uno de los lados y lo que es la mina en el otro el clásico la marca nos dice que este tipo de lápices son de todos los que tiene porque tiene más fin automático de rosca tienen varios tipos pero la marca nos dice que este es el más adecuado para lo que es la delinear la línea de agua y la zona del interior del párpado en este caso los dos son de la misma línea uno es un marrón rojizo ese y el otro es el clásico negro a ver consideraciones comencemos un poquito bueno pues a mí los lápices de madera son los que generalmente más me gustan y bueno pues se saca punta estupendamente y cuando maquillas con él pues es verdad que es súper pigmentado tiene una textura cremosa y un lápiz que en una única pasada consigues el tono deseado inconveniente que tiene es que a mí me parece que no es lo suficientemente waterproof como para que no se te meta en el ojo una vez que lo pones a prueba intensa si tienes un ojo que la grimea para lo que es por ejemplo la zona del lagrimal no va a quedar fijo para nada de hecho va a terminar metiéndose dentro del ojo y luego vas a tener que te va a irritar a pesar de estar como de estado dermatológicamente y todas estas cositas pero no queda fijo y además este concretamente que es el más marrón la línea de agua no la llega a maquillar del todo se ve lo que es el color piel no tiene ese efecto que a mí me gusta súper súper opaco súper pintado súper maquillado y al final además la piel y la lágrima lo va arrastrando y desaparece con lo que no me gusta en ese sentido pero por ejemplo para lo que es el delineado en la parte superior sí que me gusta además me gusta porque lo puedes difuminar y se trabaja muy bien además en este caso el color queda tal cual lo pones cosa que no ocurre con el negro cuando lo difuminas que toma al difuminarlo una tonalidad que yo diría como azul azul oscura y eso no me gusta nada bien cuanto a lo que es la esponjita de difuminado pues normalmente no me gusta ninguna de las de los lápices ni de alta gama ni de baja gama ni de nada de nada pero en este caso pues en la línea de que no me gustan es dura no arrastra bien el producto y pues no no la utilizaría pero bueno en este caso ya os digo que es algo que me ocurre con bastante frecuencia salvo en el caso de los de victoria de canter una esponja maravillosa me gusta utilizar mi brocha independiente línea de agua no me interesa como hemos dicho no me gusta para el lagrimal no me parece waterproof me irrita los ojos en el caso de que cuando me lloran o cuando me da el aire y entonces también me lloran en el gimnasio si llevo la línea bueno al final acabo con un payaso no me gusta y todo esto lo podemos extrapolar al lápiz negro y además todavía peor porque en este caso al ser con mucho más oscuro porque el negro es muy negro que eso sí que es muy chulo está muy bien pues no me parece pues acabas con el lápiz negro por todas partes menos por donde tiene que estar además ya os digo que no me gusta que tome ese tono azul sí que es cierto que de una pasada maquillaba súper bien es muy negro cosa que me gusta mucho de los lápices en tono negro pero que cuando lo extiendes y cuando lo difuminas toma una tonalidad que me parece que no que no me gusta no me gusta es un tono fijaos no veis como toma un tono azulado como un tono que verdoso azulado que queda vamos en mi caso horrible y bueno pues es lo que puedo decir de estos lápices otra de las otra de las cositas que han hecho que haga este vídeo es el hecho de que muchas veces pues hablando con con amigas o con gente pues me decían pues si es que yo uso este producto de mercadona me parece que es buenísimo madre mía no me gasto como hace posible pruébalo pruébalo o bueno pues eso o los vídeos de tiktok súper virales que ves que te hacen un maquillaje de dinero de la muerte en un momento pues todo esto es lo que ha hecho que haga este vídeo y que pues no sé porque no me gustaría que a muchas de vosotras os pasara lo que a mí que es bueno yo realmente no he llegado a comprar ninguno de los productos pues bien aquí está la máscara famosa de mercadona de deli plus que es una de las varias que tiene pero es la más famosa de todas la súper viral y qué decepción qué decepción qué decepción y qué decepción madre mía de verdad con el cuidado que llevo yo con mis ojos que llevo lentillas que quiero llevarlas muchos años y qué qué disparate a ver este tipo de máscara es la maxi volume de deli plus y tiene un cepillito súper pequeño que en teoría es tiene como finalidad el coger la pestaña desde la base 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 y arrastrar coger los pelitos más pequeños y poder también maquillarlos vamos volumen flexibilidad longitud espesor unas pestañas de película pues tiene además una fórmula anti grumos que impide también que se creen bolitas en lo que es el la pestaña eso sí que es verdad bolitas no va a tener porque es tan líquida tan líquida tan aguosa tan aguosa que es imposible que tenga ningún tipo de espesor hasta el punto de que termina manchando todo todo el ojo ya no con otro maquillas que también sino un posteriormente no no toques que no se seca tarda mucho en secarse y una vez que se seca a la mínima de de lágrima que te caiga o que tengas en el en el ojo ya sabes que eso va para abajo y como si fueras un mimo tipo de máscaras pues yo podría recomendaros si lo que queréis ese volumen pues máscaras de pestañas para volumen muchísimo mejores que lo que queréis ese tipo de cepillos que os cojan porque no tenéis casi pelo y queréis que lo poquito que tenéis quede maquillado pues por ejemplo la de sweet que tiene este tipo de cepillitos con unas cerdas mini 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 y que te los realmente las agarra las maquilla se seca y es que esto es una maravilla o por ejemplo la de sisley que también tiene ese cepillito la lo que pasa que la tengo acabada cuando se me acaban los productos es porque me gustan mucho me encanta que se me acaben los productos pero está concretamente qué horror y además es que te irrita un montón porque toda la máscara termina dentro del ojo bueno fracaso fracaso total desde luego en mercadona yo creo que como sigue hablando así de los productos del plus no van a dejar entrar ni para comprar comida de verdad pero bueno y que queréis que os diga es que yo os cuento mi experiencia seguro que habrá muchísimas de vosotras a que os encante y os maraville pero vamos no es el caso hasta este momento del vídeo ahora yo creo que ya empieza lo bueno madre mía lo bueno todavía no empieza empieza lo peor de todo el maquillaje ni los lápices que dentro de lo que caben tienen sus virtudes ni el maquillaje que el luminoso no está nada mal ni la máscara de pestañas que no me importa nada a ver lo peor de toda la línea son las sombras de ojos pero lo que son las individuales que espantó yo además hay muchas personas que no se maquillan los ojos que se ven envejecidas porque se ven más mayores porque no saben porque ven que se queda demasiado obvio que marcan mucho a las líneas de expresión para párpados caídos horrorosas en fin bueno pues eso es que no habéis dado con el producto adecuado porque yo hace mucho tiempo era partidaria única y exclusivamente de las sombras mate porque creía que los brillos los satinados los metálicos envejecían y marcaban pero eso es porque no conocéis marcas como pat magra como natacha enona y como otras muchas que las trabajan y que lo que hacen es crear un elfo en tu persona un hada y unos ojos espectaculares con esos brillos que son pura magia pero claro también entiendo que si tenéis este tipo de brillos este tipo de sombras está satinada o este tipo de metálica os acabéis con los paquetitos metidos en el cajón eternamente sin maquillaros y odiando además el maquillaje de ojos pues chicos chicas equipo qué sombras primero el empaque está vamos si yo no tuviera las uñas para abrirlo tendría que utilizar los dientes un cuchillo o no sé pero es es que luego nos encontramos una tonalidad es que no es para nada de mi gusto pero es que está por ejemplo que es satinada a ver el tacto es cremoso es un poquito notas lo que es la textura yo cuando utilizo alguna sombra de las mías de colección y junto el dedo lo paso pues noto como que la cremosidad de la textura se disuelve en ya en la yema del dedo en este caso no en este caso noto como el pigmento en no está compactado pero bueno poco especial diría yo que es la sombra las sombras de ojos es es una sombra que además la tonalidad una vez que la difuminas prácticamente se pierde es satinada no tendría que tener brillo especialmente pero bueno tampoco el efecto satinado a ver una sombra satinada cuando tú la difuminas queda como un efecto difuminado es como una mezcla entre metálico y brillo iridistente con un pigmento super suelto super difuminado con un brillo sutil elegante glamuroso y aquí en este caso pues me encuentro una sombra medio reseca que ni chicha ni limona no me dice nada en absoluto nada de mágico puedes darle más capas por entonces lo que haces es que el párpado se quede mucho más recargado la sombra se vea más y el ojo se vea envejecido y en el caso de la metálica que una sombra metálica en este este color es bastante más bonito para mi párpado pero no noto diferencia entre una y otra y una metálica es una metálica y una satinada es una satinada en este caso el tacto exactamente igual está quizá incluso la noto un poquito más cremosa y al extenderla pues sí que noto que tiene el acabado más brillante que la satinada esta sí me gusta me gusta más esta no está mal del todo pero es que hay metálicas tan bonitas en otras marcas como todas estas que os voy a enseñar ahora a continuación y que en este caso pues cuando haces el movimiento del brazo una metálica especial pues brillaría de una manera brillaría de otra y en este caso el brillo es pues un brillo normal no no va a llamar la atención tus ojos no 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 la verdad que en este caso entiendo que muchas personas pues opten por no maquillarse los ojos y en el caso de los rubores este es el 03 que existen tres tonalidades en el caso de este tipo de rubores son rubores luminosos es decir que el acabado que tienen es parecido a las sombras que acabamos de ver y tiene este tono que el tono a mí me parece que es bastante discreto y que en el caso de rubor pues quizá no va a darte mucha vitalidad pero bueno sí que para utilizarlo como iluminador y rubor al mismo tiempo que es concretamente su finalidad pues es bonito casi que me gusta más que se tuviera más tonalidad textura cremosa la tonalidad es como un melocotón como un bronceado y fijaos como al lado de las de las sombras pues es una tiene un efecto un poquito luminoso aunque claro no puede ser como las como las sombras tiene que ser más sutil y te proporciona un efecto radiante en las mejillas con un poquito de color y algo de brillo un tono sutil y natural un acabado uniforme que como veis pues si se funde bastante bien dentro de los rubores del iplus existen satinados luminosos y mate y esta cosita de aquí cuesta 4,5 euros lo cual es súper económico lo que pasa pues más de lo mismo lo que me pasa con todos los productos de mercadona que una vez que he probado productos que tienen este en esta misma finalidad que es de conseguir un rubor que no sea mate que tampoco sea satinado sino que sea un rubor luminoso pues este tipo realmente de rubores deberían de tener como finalidad el poder utilizarse encima de un contorno ya hecho para iluminarlo pero sin un exceso de luminosidad y sin un exceso de producto pues este sí que es verdad que cuando lo pones el producto queda ahí todos los productos del iplus quedan superficiales quedan como en la parte exterior de la dermis no sé si me explico mientras que los productos que a mí me gusta utilizar son aquellos que se integran tanto en tu piel que parece tu propia piel salvo que yo realmente quiera que sean evidentes pero es que este no le queda otra es evidente sí o sí te maquillas y vas maquillada el rubor queda superficial se ve se ve el restregón y en el caso de los rubores pues a mí me gusta que sean o mate o satinados pero los luminosos no me gustan porque para eso o utilizo o un rubor o un iluminador pero independiente o bien me gusta que tengan ese efecto satinado de los rubores que es como si fuera un pequeña una pequeña escarcha que en este caso pues no aprecio así que este tipo de producto que no está mal pues no y pasamos a los labios que es lo mejor que según mi opinión tiene la marca los delineadores delineadores que buenos delineadores quitando este de aquí estos dos son geniales a ver diferencias este es de larga duración presentado de manera automática con lo que entra y sale ya sabéis que me encantan los que son automáticos y que tienen este tipo de formato porque no se secan porque están protegidos y porque funcionan estupendamente pero peguit luego tiene por detrás su sacapuntas perfecto maravilloso presentación estupenda pero es súper seco es verdad que es de larga duración pero en cuanto lo pones ahí ya primero que se seca enseguida y forma grumitos bolitas en lo que es el perfilado no lo puedes extender no lo puedes trabajar no puedes meterlo para lo que es hacer el digno y nada en esta zona de aquí porque no se puede trabajar es súper seco súper seco súper seco no me gusta para nada este no este pero las otras los otros acabados este que es el típico lápiz de madera con su punta de sacar con sacapuntas y luego tenemos esta otra gama que son los long lasting en el caso que también lleva su su sacapuntas pero este es mucho más cremoso y no es fijo 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 como el anterior a ver es fijo en que conste que es fijo pero no es el long lasting super fijo al que acabamos de hacer referencia este es maravilloso no tiene nada que envidiar los de charlotte tilbury los de en fin otros perfiladores que funcionan estupendamente que son 10 veces más caros no tienen nada que envidiar a este perfilador te permite perfilar trabajarlo y una vez que lo has trabajado y ya tienes el labio perfecto en 12 10 20 30 segunditos está seco y es que no se mueve lo puedes utilizar para todo el labio que la tonalidad es preciosa automático para arriba para abajo la única pegista pues que no hay muchos muchos tonos y bueno pues los que hay son pero qué maravilla qué espectáculo genial y es que tiene un precio brutal y el de maderita pues el típico clásico que también funciona súper bien que te permite trabajarlo es menos fijo que el anterior pues bastante menos fijo pero dura pero es cremoso no se mueve no se corre tiene unos colores súper bonitos y es estupendo estupendo los perfiladores de ladios son geniales al igual que las barras de labios me parece que las barras de labios son muy interesantes muy bonitas en el caso de las mate que son estas de aquí tienen unos colores muy bonitos por ejemplo esta de aquí que es el 101 es preciosa es concretamente en la que llevo pues para la mismo cremosa no reseca hidratante no se mueve es un acabado aterciopelado muy bonito me rellena el labio me lo hace voluminoso es muy cómoda y muy confortable el acabado es aterciopelado es una textura muy parecida a la de las barras de natacha de nona pues muy parecida y es que están tiradas de precio la verdad y muy bonitas los colores pues es hombre no vas a conseguir el rojo de tu vida en fin es lo que hay pero para crear tu neceser básico con dos o tres barras tienes ahí varias tonalidades muy bonitas si no tienes muchísimas barras de labios si quieres un básico perfecto y dentro de las tonalidades cremosas esta es preciosa esta es una barra con brillito que es menos fija que la otra pero para ser una barra satinada con brillo es muy fija y tiene un efecto perlado en el labio que es súper favorecedor no se mueve muy bonita muy cómoda muy confortable los tonos son muy bonitos una pigmentada súper bonita las barras de labios realmente han conquistado mi vamos que por lo que cuestan si los colores no se me repiten es probable que adquiera algunas de ellas luego por ejemplo estaría esta otra mate que es el 103 que bueno obviamente te tiene que gustar el color pero que es una barra pues también no veis que tiene mucho pigmento que es muy colorida que con una pasada consigues el tono completo y además muy fija acababa terciopelado es cremosa me gustan muchísimo estas barras muchísimo y luego por ejemplo esta otra que hemos dicho que es la luminosa que es la cremosa tiene un color que me parece espectacular tiene un brillo que me parece súper favorecedor y es una barra preciosa por ejemplo en este caso yo los ojos ya me los he pintado con una paleta de mac básica mía que tengo y bueno yo estoy muchísimo más cómoda que en definitiva cuando uno se maquilla lo que pretende y es verdad que el labial sí que me parece súper bonito me gusta el color las sensaciones de bueno pues como esos labiales mate con los con los que comenzamos en nuestra bueno pues hace años en la juventud pero súper perfeccionado tiene esa sensación cremosa confortable me gusta y me encuentro muy favorecida además no sé si el labio está más voluminoso no pero lo noto relleno noto que el producto está asentado y me gusta muchísimo y el perfilador también me encanta me encanta la tonalidad me gusta mucho el maquillaje en este caso que no está sellado con polvo fijador pues no sé cómo responder a lo largo de las horas ahora me voy a ir a una me voy al gimnasio y voy a irme tal cual aunque parezca un poco es para atado no pasa nada porque quiero probar lo que resiste lo que tengo en este momento de mercadona labial maquillaje que más cosas tengo de mercadona a bueno el colorete iluminador vamos a ver lo que dura y qué más bueno sí que llevo la máscara de pestañas que estoy segura de que cuando empiece a sudar va a acabar por aquí pero no pasa nada no pasa nada en el gimnasio ya me conocen y no tengo problema y pues vamos a ver pero en fin a ver equipo sensaciones me voy a bajar del coche me voy a meter a una clase de spinning pero ya tengo cosas que decir respecto de este maquillaje me pesa me noto maquillada generalmente cuando voy con un maquillaje de los que yo uso de los que suelo recomendar es que no quiero mencionar esto de alta gama low cost en este caso aunque no es ni peyorativo ni no para nada simplemente una descripción de lo que es pero bueno lo que noto pues me noto determinadas zonas las que generalmente tengo como que cuando me pongo maquillaje más me pesan pues más cubiertas de lo que normalmente me gusta sentir no es no ha pasado ni una hora desde que me maquillé simplemente la sensación esa de ir maquillada en mi vida diaria puedo ir como una puerta pero no notarlo no sentirlo y en este caso el maquillaje me lo noto sensación por lo demás nada más que decir pues después de la clase de spinning el labial obviamente se ha ido de beber agua y luego aquí pues efectivamente pues puedo ver cómo se ha corrido todo lo que es el lápiz negro la más que más que el lápiz negro yo creo que lo que se ha corrido es la máscara de pestañas la más que y bueno y porque me limpiado un poco al salir para no parecer un mapache a ver pues esta es la diferencia bueno voy a peinar un poco porque no está viendo aquí medio mundo hecha un pues esta es la diferencia entre un maquillaje de alta gama de los que me gustan esta es la diferencia con respecto del anterior he hecho un casi más ejercicio que ayer está perfecto fijaos que bien está todo lo que es ojos e incluso el labial maquillaje el rubor yo es que yo es que lo digo con quizá excesiva y fusibilidad en este caso pero es que a los hechos me remito así que el ojo no lo tengo un irritado está perfecto perfecto a conclusiones en definitiva qué opino de los productos de mercadona de los productos de y plus primero decir que es mi única exclusiva no extrapolable opinión y obviamente no va a condicionar a nadie y nada mejor que probar las cosas para salir de dudas si es que tienes una duda muy 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 grande al respecto a fecha de hoy no he encontrado ningún producto hay algunos que me han gustado más como habéis podido ver otros me han gustado menos pero no hay ningún producto que supere los que ya conozco de alta gama y eso me quiere decir que mañana pruebe alguno que me haga emocionar me que me haga sentir un algo especial y que me haga cambiar de opinión de los productos del y plus yo consumo algunos de ellos como podrían ser por ejemplo los discos desmaquillantes o como podrían ser las cuchillas en fin hay muchas cosas que utilizo de del plus de la marca de mercadona pero porque mi nivel de exigencia no está tan alto en este tipo de cositas que en el campo del maquillaje es decir no me fijo si el algodoncito es especialmente suave o está hecho de esto de lo otro o si la cuchilla para lo que yo utilizo la cuchilla es de un nivel de precisión o de suavidad o de en fin hay cosas en el que pues no me importa que no rocen la excelencia pero sin embargo esto no me ocurre con el tema del maquillaje en el maquillaje en los cosméticos prefiero gastarme un poquito más o mucho más pero busco una serie de cosas que si no me las da prefiero no maquillarme o prefiero no tratarme la piel con ese tipo de productos que busco en el maquillaje pues si me seguís en este canal elisa edición limitada y os habéis suscrito por supuesto en este caso ya seguro que lo tenéis clarísimo magia excelencia motivación encontrarme favorecida manera natural rejuvenecida encontrar la seguridad que en algunas ocasiones me falta un subidón de adrenalina al mirarme al espejo una vez que me maquillo es decir muchísimas cositas que este tipo de productos de heli plus no me proporcionan y dicho esto pues doy por concluido el vídeo muchas gracias por estar ahí un saludito un besito y caído y caído